Música Todo me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi zunca Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi zunca Tapame con tu rebosón, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu rebosón, llorona, porque me muero de frío Música No sé qué tiene las flores, llorona, las flores del campo santo No sé qué tiene las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando la mueve el río, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 ll Todos me dicen alegro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen alegro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el cine verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el cine verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi suca Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi suca Tapame con tu rebosón, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu rebosón, llorona, porque me muero de frío Muchas gracias, gracias